También hacemos un enlace vía Zoom con la presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión Canartel, Doña Saray Amador, para hablar de temas importantes que han causado un poco de polémica durante los últimos días. En específico, hoy enviaron un comunicado, este que estamos observando en este momento en pantalla, pronunciándose ante la incertidumbre, ante la situación que propicia la salida de figuras importantes dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, encabezado en su momento por Luis Adrián Salazar, quien dejó ese cargo hace algunos días. Y luego se ha unido otro importante personaje dentro de esta salida de dos figuras que para las telecomunicaciones del país son figuras importantes dentro de ese engranaje. Doña Saray, gusto saludarla primero que todo y cuéntenos, ¿la posición es clara de Canartel y otras cámaras? ¿Hay preocupación en este momento en torno a las telecomunicaciones en nuestro país? Totalmente, es muy desgastante y muy peligrosa. Imagínate que en menos de seis semanas tuvimos la renuncia de don Luis Adrián Salazar, el ministro de BICIT, y de don Edwin Estrada, que es el rector de Radio y Televisión. Él es el viceministro de Tecnología y de Telecomunicaciones, lo que nos lleva a una gran preocupación porque ambos exjerarcas manifestaron las mismas preocupaciones, aún con distintas reacciones, pero ambos consideran que deben de hacerse a un lado porque las políticas de gobierno no empalman para nada con sus objetivos. ¿Cuál es el problema más grave? Lo que más nos preocupa no es que haya dicotomías en jerarquías, es que don Luis Adrián y don Edwin Estrada son profesionales de lujo, son profesionales 100%, personas que usaban la ciencia y la técnica para desarrollar los objetivos de sus respectivos despachos, y esto es lo más preocupante. Si fuera gente que tal vez que hacía su trabajo más o menos, cambios siempre hay, cambios siempre hay. La preocupación es que eran, repito, dos profesionales de lujo. Doña Sara, ¿y en este momento se puede hablar de una incertidumbre de lo que podría pasar, de lo que podría vecinarse para el sector dentro de nuestro país y en medio de una pandemia? Correcto, así es. Canal TEL, CAMTIC, la Cámara de Infocomunicaciones y Canara, las cuatro cámaras del sector que manejamos telecomunicaciones y comunicación en señal libre y gratuita, las TIC, las TIC que la manejan Infocom y CAMTIC, y la preocupación es que precisamente es el momento menos adecuado para que hayan desacuerdos estructurales y de metas y objetivos entre un ministerio y casa presidencial. Esa es nuestra gran preocupación. Sobre todo, repito, y no es exageración, don Luis Adrián y don Edwin vinieron a hacer realidad lo que hace muchos años se venía persiguiendo. Y lo hicieron con eficiencia, con horas de trabajo incansable, porque somos unos trabajadores incansables, y además lograron consensuar dentro del sector para que todos fuéramos cediendo espacios y hacer lo mejor para el país. Entonces, ante la inteligencia emocional de los jerarcas, ante su idoneidad y su eficiencia en todo lo que hicieron hasta el momento, nos preocupa lo que viene. Ahora logramos, por dicha, en la última sesión de Comisión Digital Mixta, posponer el encendido digital y el apagón analógico en áreas rurales para julio del año entrante, lo cual se aprobó en comisión y se iba a mandar a casa presidencial para que se emitiera el decreto. Esperemos que eso siga, esperemos que se respete lo que la Comisión Digital Mixta acordó, pero es como que quedamos en mitad del río sin saber quién va a venir a seguir con el proceso. Espero que tengan la inteligencia emocional para elegir a alguien que sea idóneo, eficiente y sobre todo que conozca muy bien el sector. Es que esto es muy técnico, esto es muy técnico, esto es de conocimiento profundo, aunque hay gente muy buena, quedó en el BICIT, quedaron profesionales también de alto rango, muy eficientes, con mucho conocimiento, muy profesionales, pues quedaron sin jerarquía, ¿verdad? Entonces, el que viene es el que nos preocupa. ¿Cómo va a ser elegida esa persona cuando las dos personas que lo hacían muy bien, se fueron? Doña Saray, hay dos temas importantes que creo que se han venido fraguando en los últimos días, y es la incertidumbre por la salida de figuras que para el sector telecomunicaciones ha sido valiosísimo, que ya lo hablábamos anteriormente, pero en las últimas horas también ha trascendido a través de medios de comunicación el recorte que se avecina por parte del gobierno central en cuanto a publicidad, y ese rubro es fundamental para medios de comunicación, por ejemplo, para las televisoras regionales, televisoras a nivel general de nuestro país, es un rubro importante. ¿Qué posición tiene Canartel en este momento sobre este tema? Yo soy una persona bien intencionada, optimista, nunca pienso mal. No digo lo de aquel famoso filósofo que decía piensa mal es el taraz, yo hago todo lo contrario. Yo procuro pensar bien para que las vibraciones sean positivas, pero miren qué curioso, por ejemplo, hoy el señor presidente hizo un comentario muy desafortunado, dijo que no iba a contestar preguntas insulsas a la pregunta de los periodistas. Que se iba a enfocar solamente en la pandemia, dijo. Sí, entonces esto está bien, podía haber dicho concretamente, mire, voy a contestar nada más preguntas acerca de la pandemia, pero luego decir que no iba a contestar preguntas insulsas es un insultor, es lo que está diciendo, porque podía haberlo no dicho, quiere decir que está perdiendo la inteligencia emocional, porque, ¿por qué tenía que ofender en esa forma aunque a alguien le hiciera una pregunta insulsa? no todos somos genios, ni somos gente, wow, intelectuales de alto, de alto abuelengo, como diría mi abuelita, es decir, todos tenemos, entre más, vos entre más conocés, sos más humilde, y vos tendés que entender que, que de repente hay alguien que hace una pregunta que a vos no te agrada, pero jamás debes de responder con una grosería, mucho menos el presidente de la república, él es el presidente de todos nosotros, él tiene que tener un alto rango, repito, de inteligencia emocional, se puede enojar de vez en cuando porque también es un ser humano, lo que me da la impresión como de que no está, este, soportando mucho la discusión a las cosas, a las decisiones que él toma, ¿verdad? ¿Le preocupa que ese comportamiento de don Carlos Alvarado se vaya aumentando de la mano también con la pandemia, en una situación de crisis que vive en este momento el país, una crisis sanitaria que tiene a muchos en este momento preocupados? Esperemos, esperemos que no, hagamos un llamado a la cordura, al consenso, nosotros tenemos entre todos que este país sacarlo adelante, ya viste hoy la cantidad de contagios, ¿verdad? esto es preocupantísimo, pero no debemos de usar, no debemos de usar esta pandemia para tapar cosas, es decir, por ejemplo, ayer me hizo, también me llamó mucho la atención que el señor presidente habló de que algunos políticos y no sé qué más, estaban usando, este, no sé exactamente, pues no lo leí, nada más leí lo de las vitrinas, que los, habían políticos y candidatos que se estaban como vitrinas, bueno, él también, él también, él es mi presidente y yo tengo que respetarlo, como presidente, como ciudadana yo tengo que respetarlo, pero él lo usa también como vitrina, es decir, muchas veces, acuérdense, el descontento de medios de comunicación, porque al final de cuentas lo de la pandemia pasaba a segundo plano y era toda una legión de ministros y de funcionarios de casa presidencial desfilando en las ruedas de prensa, las cuales nosotros con todo el cariño, con todo el amor y con toda la responsabilidad se lo damos a los ciudadanos. Esas ruedas de prensa, esas conferencias de prensa no son para que nadie se luzca, es para que nuestros, nuestros ciudadanos y las telesaudiencias estén bien informadas y tratar de parar esta pandemia tremenda para que el país no salga tan maltrecho. Pero me hizo mucha gracia porque digo que es raro, él habla de vitrina y la verdad es que hubo un momento en que estas conferencias de prensa eran una vitrina, una vitrina para casa presidencial. Entonces, mira, uno tiene que tener mucho cuidado cuando habla. Yo lo entiendo, yo entiendo que el señor presidente está muy presionado, pero para eso el presidente de la república sabe a lo que se tiene. Si vos tenés un puesto jerárquico, tenés que aguantar, tenés que aguantar, tenés que demostrar paciencia aunque estés impaciente porque eso hace que la gente empiece a ponerse incómodo. Él es el comandante de esta nave, él tiene que tener toda la tranquilidad, toda la paciencia y toda la comprensión. Cuando yo lo veo un poco indispuesto me preocupo, me preocupo porque si hay alguien que tiene que tener serenidad y repito, inteligencia emocional es él porque él nos está conduciendo a todos, a los cinco millones y el resto de personas que estamos en este país asustadísimos. Entonces, él tiene que guardar toda la parsimonia, toda la inteligencia y sí me preocupa esos pequeños exabruptos que la verdad es que ni vienen a cuento, porque cómo le voy a decir a los periodistas, puede ser, que alguien, los periodistas, los medios de comunicación no somos perfectos, ni estamos, no somos dioses del Olimpo, cometemos errores, pero él tiene que tener la consideración, por eso yo nunca sería presidente de la República, porque posiblemente yo no soportaría esas cosas, bueno, entonces el que no, no aguanta que lo, que lo, que pueda haber un poco de monitoreo de sus actuaciones, pues que no se meta presidente de la República. Doña Saray, en medio de una pandemia, un medio, por ejemplo, como TV Sur, Canal 14, que lleva la información veraz, oportuna, a toda la región brunca, usted como presidenta de Canartel, ¿qué valoración hace del trabajo de una televisora como es Canal 14? Mira, una tremenda injusticia, mira, una tremenda injusticia, en este país hay canales nacionales que tienen muchísima cobertura, pero hay canales temáticos, regionales, que son el alma de su localidad, en el caso de TV Sur, TV Sur es el canal de la zona brunca, y estoy segura que ellos lo ven así, lo llevan en su corazón, es una pyme de un grupo de gente como ustedes, de gente pionera, que está haciendo toda la fuercita para que su comunidad tenga las comunicaciones de proximidad, para que realmente la comunidad sepa qué es lo que pasa en su comunidad, además de lo que pasa en el país, entonces mira, el quitarle el hombro, ni siquiera quitarle el hombro, el no ayudar, el no apoyar a las pymes y también a los que tienen cobertura nacional, nadie dice que aquí tiene que haber equidad, tiene que haber equidad, quitarle el hombro en estos momentos a un canal de televisión como TV Sur es una injusticia, es una injusticia socioeconómica, y siento que es un desacierto político, yo no sé nada de política, pero me da la impresión de que es un desacierto político, si hay alguien, si hay empresas que deben de ser respaldadas, son los canales regionales, los canales como los nuestros, que son canales pymes, que están peleando muy duro y hacerlos crecer, porque no es solo sostenerlos, es hacerlos crecer, porque una democracia es vigorosa en la medida en que tenga medios de comunicación fuertes y sanos, ¿verdad? Y una prensa absolutamente independiente, eso es muy importante para preservar la democracia del país, así es que repito, una injusticia que los poquitos dineros que se le dan a las pymes como TV Sur, como TV Norte, como Telefides, como otros canales pymes, como Anexión TV Guanacaste, le eliminen esa partida, ¿verdad? Hay un tema muy interesante de un documento que nosotros hicimos llegar al Consejo de Gobierno, Canartel, la Cámara de Radio y Televisión, hace cuatro meses, cuatro meses y medio, le hizo llegar al Consejo de Gobierno, haciéndole ver eso, haciéndole ver la necesidad de que ellos fortalezcan que el gobierno, el gobierno, los dineros del gobierno sostenga los medios de comunicación privados e independientes y le comentamos, le mandamos una cita de la UNESCO, en donde la UNESCO, te voy a leer algo así, por eso andaba buscando el documento, en donde la UNESCO dice, clarísimo, clarísimo, dice, el papel de los medios de comunicación en la promoción del buen gobierno es claro, todos los aspectos del buen gobierno se ven facilitados por la existencia de medios de comunicación sólidos e independientes en una sociedad, y dice que para consolidar los buenos gobiernos es indispensable que los periodistas tengan la libertad de supervisar, investigar y criticar las políticas y acciones de la administración pública, lo que está diciendo es que un buen gobierno no le teme la crítica, no le teme el escrutinio, no le teme el monitoreo de la prensa, un buen gobierno todo lo contrario, un buen gobierno, un gobierno correcto, un gobierno que busca lo mejor para sus gentes, más bien debía de proteger, ayudar y fortalecer a los periodistas y a los medios de comunicación que permiten demostrar que son correctos y que van por el buen camino. Doña Saray, muchas gracias por haber atendido nuestro llamado en esta noche de jueves en esta edición estelar de TV Sur Noticias, siempre un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias y yo los quiero felicitar, aparte de que los quiero mucho porque veo todo su esfuerzo, todo el esfuerzo titánico que ustedes hacen de sobrevivencia, porque es de sobrevivencia en estos momentos, aparte de que los estimo, los respeto profundamente y por favor hagan lo que sea el esfuerzo más grande porque la zona brunca los merece definitivamente. Ahí estaba la presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, Canartel, Doña Saray Amador, que conversó en este ratito con nosotros de temas importantes y hasta polémicos que en medio de la pandemia también se están dando a nivel de telecomunicaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!